Así que ese es nuestro anhelo y como iglesia estamos para bendecir a nuestros niños y bendecir a las familias Pues precisamente de eso queremos hoy hablar, de esas familias en bendición Este es como una introducción, digámoslo así, a este tema de las familias Este es un tema complejo, es difícil, el tema es difícil porque implica una cantidad de cosas Pero voy a tratar de ser lo más prudente, lo más equilibrado, lo más cuidadoso Y si digo algo que no están de acuerdo entonces abajo me dicen pastor yo no estoy de acuerdo ¿Listo? y listo estamos bien, charlamos El asunto es que esta escritura dice así, en Mateo 19 dice Entonces le fueron presentados unos niños, ¿quiénes vinieron? ¿quiénes creen que vinieron? ¿Quiénes creen? es muy posible que hayan venido los padres no Es muy posible, vinieron los padres a Jesús porque habían oído cosas del Señor Jesucristo Y habían oído de la fama de Él y todo lo demás Y se arriesgaron y trajeron a sus hijos, a Jesús ¿Y para qué los trajeron? ¿Para qué trajeron sus hijos? Muy bien, sí, para que el Señor Jesucristo pusiera las manos sobre ellos y orara ¿Y para qué uno ora por alguien? para bendecirlo Entonces estas personas trajeron a sus niños para que el Señor Jesús los bendijera Y eso es lo que dice en otras versiones en Marcos porque están los tres evangelios En Marcos y en Lucas la misma escritura Y en Marcos dice claramente que para que los bendijera ¿Pero qué actitud tuvieron los discípulos? ¿Los discípulos qué idea tenían? Los discípulos decían más o menos el Señor está ocupado Él anda en cosas importantes, en cosas de adultos En cosas que tienen que ver con las personas mayores Y estos niños son una molestia En realidad los niños son una molestia Son bulliciosos, son canzones Son alborotadores, son juguetones No le dan responsabilidad a nada ¿Cierto? Y uno puede decir háganlos a un lado Quiten los niños de aquí Porque ellos no tienen nada que ver con Jesucristo El Señor Jesús está en una misión muy importante Hagan a un lado los niños Quítenlos de acá porque el Señor está ocupado Y entonces el Señor que les dijo El Señor les dijo Dejen los niños venir a mí No se lo impidan Porque de los tales es el reino de los cielos Y entonces el Señor Jesucristo dice Que a los discípulos les dicen Déjenlos venir Porque en ellos hay algo muy especial Ellos son vida, ellos son presente Ellos son futuro Ellos son los creyentes Ya y para el futuro Déjenlos venir a mí Y cuando el Señor Jesucristo habla Déjenlos venir a mí No se lo impidan No habla solamente de sus niños Y de solamente de ese momento Como Martica estaba diciendo Es que la sociedad entera Ha pasado algo Y la sociedad entera no considera Que traer los hijos a Jesucristo Sea importante No, dicen no Hay otras cosas más importantes Hoy entonces lo que vamos a hacer Es este ejercicio de recordar Lo importante que es Traer a nuestros hijos a Cristo Y no necesariamente a una religión O a una práctica religiosa O a unas cosas de un lugar Sino a una persona Traerlos a Cristo A Cristo Es decir que es llevarlos a esa relación Con el Señor Jesucristo A que conozcan quién es Él Quién es el Señor Jesús Quién es Él Necesitamos de alguna manera Llevarlos a Cristo Y que no haya cosas Que nosotros esgrimamos Como razones para no hacerlo Y es que es increíble Pero ahí mismo en Mateo Después de que el Señor Jesucristo Tiene ahí el título Jesús bendice a los niños Hay otro título Y es el título del joven rico Muy interesante Que después de esta situación En la que el Señor Jesucristo Bendice a los niños Y les dice a los discípulos No impidan que ellos vengan a mí Luego viene un relato ¿Saben cuál es el relato? El relato del joven rico ¿Y por qué estará ese relato ahí? Me llamó mucho la atención Porque también está en Marcos Está ahí seguido Es como la misma situación Y yo dije ¿Qué pasa cuando un niño No viene a Cristo? ¿Qué pasa cuando un muchacho No viene a Cristo? Y entonces es el relato que dice Vino uno y le dijo Era un joven Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios Mas si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Y él le dijo ¿Cuáles? Jesús le dijo No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Es decir No dirás mentiras Honra a tu padre A tu madre Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y el joven le dijo Yo esto lo he hecho Todo el tiempo Es decir Haz tesoros en el cielo En que a ellos les vaya muy bien Económicamente En que ellos tengan sus profesiones En que ellos sean intelectuales Todo lo demás Y sé cuándo Pero venir a Cristo No No Sé correcto A las cosas bien Sé inteligente Sé piloso Buen estudiantes Buen estudiantes Todo lo demás Pero venir a Cristo No Y entonces los muchachos Aprenden esta idea De que hay que ser exitosos En el mundo Hay que tener plata Porque la plata Es Posición en el mundo Es poder Es influencia Y los muchachos saben Que un buen vestido Que sea de marca Porque no se van a poner algo Que no sea de marca Sino que Por ejemplo Uno puede ir a comprar Un pantalón en Only Y vale 30 mil pesos Ese mismo pantalón Con otra marca Vale 150 mil Ese es el que el muchacho quiere El de 150 El de 30 No Eso es de Only ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Y esa Por eso viven Y por eso hacen Cosas a veces No tan santas ¿Cierto? Porque quieren Lo que el mundo Les dice Que es importante Para este mundo Y eso ha traído Unas consecuencias Enormes Negativas En nuestra sociedad Nuestra sociedad Le ha vendido A los muchachos Las ideas De que el éxito material Es el éxito de la vida Y entonces los muchachos Se esfuerzan Por tener cosas Incluso por estudiar Ser decente Ser amable Ser querido Ser buena gente Como este muchacho Era buena gente Muy querido Según él Él guardaba todo Era un hombre Correcto Pero no Quiso Nada que ver Con Jesús Y no le parece interesante Entonces Hay mucha gente Que es aparentemente Correcta Pero no No quieren nada La pasen La pasen Estén bien Vivan A todo dar Pero no vengan A Cristo En la iglesia Se nos puede pegar Esa misma actitud De decir Si hijo Sea de Saga adelante No me cuentes No me cuentes No me digas Tú Si haces trampa No me interesa Tú Sé exitoso Tú tienes que tener éxito Vivir en un buen lugar Una buena casa Un buen carro Y entonces los muchachos Están viviendo Esa ilusión Del mundo Ese engaño De las cosas Que si Aparentemente Es delicioso No hay nada más rico Que tener buenas cosas Pero al mismo tiempo Están perdiéndose Algo más grande Los tesoros De los que habló Cristo De conocerlo a Él Que son tesoros Que sobrepasan Todo lo que nos podamos imaginar Pero el mundo Nos vende Esta sociedad Estas cosas materiales Como lo último Como lo máximo El mundo nos dice No hay nada mejor Que vivir bien No hay nada mejor Que vivir en una buena casa Un buen carro Un carrito de esos Ay no Pero es que ese carro No Entonces nos está vendiendo Y todas las compañías Toda la industria Nos está vendiendo Siempre cosas Y siempre estamos midiéndonos Y para qué Es verdad Yo veo bajarse a alguien De un carro bien elegante Y wow O no Si yo veo a alguien De un renulcito Escenic Ese es el mío Digo pobrecito Pobrecito Bueno Lo perdonamos Pero si o no Y si uno ve salir a alguien De algún lugar bien Y todo más Wow Que bien Y uno mide a las personas Por las cosas Que la sociedad Le ha enseñado A uno Que se deben medir A las personas Pero si uno Ve a alguien Y es una persona No convertido O algo así A uno Dice Está metido Quién sabe Por allá En qué parte De religión Y es cierto Hay que tener cuidado Por eso hoy dije Hay que tener cuidado Con lo que decimos Hay cosas Hay abusos En la religión En la religión Y todo lo demás Por eso les digo Llevar las personas A Cristo A Cristo No a una religión Y cosas así Pero hay que llevar Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere Ahora esta actitud Del joven rico Como les digo Se nos pegó En la sociedad Y los muchachos Y la gente Anhela Tener Cosas Materiales No Importa Cómo Y entonces Hoy Vamos a ver Que A repasar Otra vez Estas ideas Que hemos Visto De los falsos valores De la sociedad Que no llevan Las personas A A Cristo Sino que El ideal El ideal De nuestra sociedad Es el joven rico Ese es el ideal De nuestra sociedad Gente decente Que no le hace mal A nadie Pero que no quiere Nada que ver Con Cristo Entonces tenemos Un grupo Una sociedad Bien Una sociedad Chévere Cómoda Fantástica Pero que no Quiere Nada que ver Con Cristo Y entonces Estamos hablando De sociedades Prósperas En sociedades Que hace algunos años Eran personas Muy religiosas Sociedades Muy religiosas Que ahora No quieren Nada que ver Con iglesias La prosperidad Se los tomó Tienen buenas casas Viven delicioso Viven rico Viven paseando Ganan muy bien Muchachos De entre 20 y 30 años Que están ganando Muy bien Estaban mirando Los salarios De los ejecutivos 25 millones Hasta 150 millones Mensuales De gente bien preparada Un muchacho Que ha ido a un colegio Bilingüe O lo que sea Y está bien Educado Y es presidente De alguna compañía Bien sardino Le pagan Súper bien Súper bien Con que le paguen A uno 25 mensuales O 50 millones Mensuales Ya uno dice Ya estoy hecho Si o no Ya uno está bien Eso es lo que Los muchachos Anhelan Pero el clamor De Jesús es Guíen Sus hijos A mí Y cuando Todo el tiempo Todo el tiempo Guíen Sus hijos A mí Y todavía Están las noticias Esto es que Todos los días Aparece Todos los días Aparece El tema De la noticia De este muchacho De Johnny De Marlene De Andrés García De Mauricio Y están estudiando Qué fue lo que pasó Con estos muchachos Qué sucedió Porque Miren Andrés García Apellido distinto Andrés García Hermano Está en la cárcel Por delitos sexuales Mauricio El asesinado Era una persona Con un tipo de vida Cuestionable Tal vez para algunos Y también tenía Manejo de dineros Que no se saben Su procedencia Están averiguando Y el otro El asesino Johnny Una codicia Y un deseo De tenerlo De su hermano Que lo mató Mató a su mamá Están estudiando Eso Qué fue lo que pasó Ahí Qué sucedió Cómo es que En una familia Hay estas circunstancias Tan graves Ese es un caso Pero otro caso Que estaba viendo Es el de esta niña Ustedes ven Hay una niña muy linda Y ella se llama Y anótenlo Por si quieren Yo no voy a entrar En caso Todo el caso De ella Pero se llama Susana Von Rich Tofen Rich Tofen El papá Era alemán Muy rico Ingeniero Que se fue a vivir Al Brasil Se casó Con una psiquiatra El papá Tenía Tanto Tanto Dinero Cuando La niña Mató al papá Se supo Que él tenía cuentas En Suiza En una cantidad De lugares Millones de dólares Y la esposa No necesitaba Tampoco Mucha de ese dinero Porque ella misma Tenía mucho dinero Y esta niña De 18 años De 18 años Estamos hablando Año 2016 Una niña Que no necesitaba Absolutamente Nada Porque lo tenía Absolutamente Todo Algo pasó Algo sucedió ¿Qué fue lo que sucedió? No se sabe Con exactitud El asunto es que Se sabe que El papá tenía mucho dinero Pero había negocios Ahí no muy santos Había cosas De corrupción Unas cantidad de cosas Uno no sabe Cómo vive la gente El asunto es que Esta nena Se metió con un muchacho Y ese muchacho Y todo lo más Terminó en Mentiras Sexo y drogas La locura La locura Pero la niña Le propuso Al muchacho Que él Y el hermano De él Asesinaran A sus padres Y ella Les prometió La tercera parte De la riqueza De sus padres Para ellos Y ella se quedaba Con las otras Dos terceras partes Ustedes lo pueden leer Y uno dice ¿Saben cómo lo llaman A ella? A ella la denominaron El demonio rubio Después de que le dieron Cuarenta años de cárcel Por el asesinato De sus padres Entró a la cárcel Y se conoció Con otra muchacha Que no se sabía Si era muchacha Que era más bien Muchacho Que ella misma Esa muchacha Muchacho Ella había Estaba en la cárcel Porque había secuestrado Y matado A otra persona Y ahora Esta niña Susana Se quiere casar Con esa otra mujer Mujer, hombre Que no sabe Y uno dice ¿Qué pasó? La trasladaron A esa muchacha Muchacho La trasladaron De cárcel ¿Qué era lo que Esa niña Susana quería? Y ustedes ven ahí Un muchacho El que está de rojo Ahí están los padres Y los ven los padres El papá de Susana Tenía solo 50 años Sardino Era un muchacho Y esta muchacha Lo hizo asesinar De su novio Y del amigo De su novio Y esta mente ¿Qué pasó en la mente De esa persona? Entonces Lo que decimos Lo que decimos Es ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le enseña La sociedad A nuestros hijos? ¿Qué le enseña Este mundo A nuestros hijos? Que los hijos Llegan a tomar Esas decisiones Tan absolutamente Alocadas Impensables Que uno no tiene Ni idea Que vayan a hacer Semejante locura Esto es solamente Uno de los ejemplos Después de todo Este caso de Junior Han sacado Cantidad de noticias No sé si ustedes Se enteraron De otra de las noticias De un muchacho Que asesinó a los padres A los 16 años Luego se hizo famosísimo Y estando en uno De esos shows De televisión Lo identificaron Le dijeron ¿Usted fue el que asesinó A sus padres? Y él dijo No, eso ya hace mucho tiempo Olvides Imagines Si lo han leído En estos días Y lo que está mostrando Es en donde Está el corazón De los muchachos Y por eso aquí A mí me llamó Mucho la atención Que después de que Cristo dice Que Él bendice A los niños Y que Dice a sus padres No impidan A los niños Venir a mí Hay el ejemplo Del joven rico Porque esos muchachos Que no tienen valores Que no vienen a Cristo Que tienen una Que tienen una Apariencia de buena vida Son muchachos Que pueden Si no tienen Valores y principios En su vida Pueden hacer cosas Muy graves Entonces Ese es el mundo En el que vivimos Y Es un mundo Que además Los muchachos Que por alguna razón No llegan a tener Cosas que quieren Hay muchos muchachos Que tienen buenos padres Padres que se han esforzado Padres que Les dan lo que quieren A los muchachos Que pidió bicicleta Dele bicicleta Que pidió celular De cinco millones Dele celular Dele, dele, dele Y hay una generación De padres Que crecimos Con ciertas limitaciones Que ahora decimos Yo no quiero que mi hijo Crezca con esas limitaciones Y estamos dándole Tantas cosas A nuestros hijos Que los hijos Tienen muchas cosas Pero están deprimidos Están deprimidos Y una de las cosas De nuestra sociedad Es que hay mucho Joven deprimido Y porque están deprimidos Porque Porque Se les da todo Pero algo Les hace falta Quieren más Y la única cosa Que uno sabe Que realmente Les hace falta Es conocer A Cristo Conocer Quien es Su verdadero Padre Quien es Dios Que hacen En esta tierra Para donde van No tienen Propósito Y a veces Se dan cuenta Que no pueden Alcanzar A otros Que tienen más Que si el lleva Un buen celular El otro tiene Uno mejor Y eso les produce Angustia Que quieren salir Con esa niña Y no pueden Porque otro ya Se la quitó Eso les da Angustia Que no pueden Ir a la fiesta Porque alguien No los invitó Y entonces Eso les da Angustia Y se deprimen Por todo Viven deprimidos Y se suicidan Algunos ¿Por qué? Porque no Hay vida espiritual Porque anhelan Cosas de este mundo Que nunca Alcanzan a tener Y cuando Quieren tener Cosas A veces Las quieren lograr De la manera Inadecuada Violenta Así que esa Esa es la sociedad En la que Estamos viviendo Y por eso Quisiera que Estudiáramos Este pasaje De Efesios Capítulo 6 Efesios Capítulo 6 Efesios Capítulo 6 En el versículo Uno dice Ahora Este es como Esta es como Un análisis De unas personas Que creen Que aquí Hay más De lo que dice En este pasaje Yo lo leía Siempre Y lo leía Como algo Todo íntegro Pero hay Personas que dicen Aquí dice algo Más Este pasaje Está hablando De las distintas Etapas de la vida De los jóvenes Y bueno Yo lo he tomado Así De pronto Ustedes digan No aquí no habla Sino de los niños En general Pero la persona Que estaba yo Estudiando y siguiendo Dice aquí Está hablando De distintas Épocas De los Muchachos De las personas Y vamos a leerlo Todo primero Y luego lo desglosamos Dice Hijos Obedeced Al Señor En el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vaya Bien Y seas De larga vida Sobre la tierra Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino crearlos En disciplina Y amonestación Del Señor Así que vamos a ver La primera En Efesios 6 1 Es la primer parte La persona Que hace Este estudio Dice aquí Hay algo distinto A los demás versículos En el versículo 1 Dice Hijos Obedeced En el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Y dice que Esa época En que los niños Tienen que Obedecer Es la época De los 0 a los 12 Hasta los 12 años Son Es una época En que Los padres Son Dios Para los niños Y que los padres Deben decirle A los niños Que deben hacer Deben dar Instrucción Es una época De instruir Al niño De decirle No hagas eso Ven para acá Ven para allá Eso no está bien Eso no está mal No debes decir mentiras ¿Por qué dijiste mentiras? Es una época Muy fundamental Proverbios 22 Dice Instruye al niño Instruye Esa es la época De instruirlo En las verdades Fundamentales En las actitudes Fundamentales En guardarles Ayudarles En el control De sus emociones Porque acuérdense Lo que vimos El domingo pasado El corazón Es Complicado El del ser humano ¿Por qué? Porque Porque toda persona Que nace en este mundo Nace separado De Dios ¿Por quién? Por nuestros primeros padres Nacemos En un mundo Separado De Dios Tenemos un corazón Que el Señor Jesucristo Marcos 7 Dice Tiene problemas Es un corazón Que tiene problemas Y nuestros niños No son distintos Y la educación Es ayudarlos A tener control Sobre esas pasiones Normales De las personas De los niños Que son egoístas Que quieren Todos los juguetes Para ellos Que quieren Solo para mí Que para mí Para mí Todo es mí Mi es la palabra De esos años Y hay que enseñarle A los niños ¿No? A tener control Sobre esas emociones Y sobre todo A decir La verdad La verdad Es lo más complicado En ese tiempo Porque Y como les enseñamos Si nosotros mismos Vivimos en verdad Por eso dice ahí En el Señor Obedeced En el Señor A vuestros padres Padres en el Señor Y entonces aquí viene El tema de que La mejor educación Que le podemos dar A nuestros hijos Es nosotros mismos Estar en el Señor Y que la más grande bendición Que le podemos dar A nuestros hijos Es tener un hogar Estable Y un matrimonio Estable En el Señor Es la más grande bendición Porque nosotros Siempre lo hemos oído Podemos decir muchas cosas Pero mis hechos Hablan más Que mis palabras Entonces yo ¿Cómo le voy a decir A un niño Que diga la verdad Si yo soy mentiroso En mi casa Con mi esposa Y le digo cosas Que no son Y la engaño Soy infiel O lo que sea ¿Cómo le voy a decir A un niño Diga la verdad Si los niños No son ningunos bobos ¿Cierto? Ellos Ellos están pilas Ellos oye Ellos entienden Ellos Si no hay armonía Entre los padres Y si no hay acuerdo En cómo educar A un niño chiquito Ellos saben Con quién salirse Con la suya ¿Cierto? Yo voy donde mi mamá Mi mamá siempre dice Que sí Pero si voy donde mi papá Me dice que no Entonces voy donde mi mamá ¿Sí? Y ese es un lío Porque si los padres No están de acuerdo El niño siempre Se la va a jugar Y va a hacer lo que él quiere Los niños son Muy inteligentes Entonces el primer punto es Que nosotros como padres Estemos en el Señor Y hacer que en esos años Nuestros hijos Obedezcan Obedezcan Lo que es Bueno Estar muy pendientes Como padres Ahora Pues esto es Por eso le dije Estamos haciendo un ejercicio Algunos de ustedes Ya no son Padres con niños pequeños Yo tampoco Pero haciendo este ejercicio ¿Por qué? Porque estamos hoy Tratando de explicar Por qué la sociedad Está como está En qué momento La sociedad Se volvió la locura Sale uno a la calle Y es una locura Qué miedo Qué angustia Qué inseguridad Y saben quiénes son Los que están causando La inseguridad en la ciudad Mucho de esa inseguridad Jóvenes Jóvenes Personas Quiénes son los que están Rompiendo todo Los que están destruyendo vainas Los que están haciendo locuras Los que están Ah En las drogas Sobre todo Jóvenes 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 Qué pasó con esos jóvenes Y entonces Estamos diciendo Que el fundamento De lo que va a pasar Más tarde Está en esos primeros años Y es una labor Que tenemos que Llevar a cabo Tenemos una misión Ser muy intencionales En el tema De que ser padres No es simplemente Traer ese bebé Y dejarlo por ahí Sino que es Todos los días Siendo intencionales Es una misión Enorme Que tenemos Cuidar su corazón Cuidar su mente Cuidar sus acciones Cuidar lo que hacen Y guiarlo E instruirlo Ayudarlo A hacer lo que es Correcto Aprender a cómo Disciplinar Porque es el tiempo De la disciplina Pero cómo disciplinar En una sociedad En que se le Prohíbe a los padres Disciplinar Con actos físicos Cómo hacerlo Ahora en el Antiguo Testamento Y quedo Quiero que quede Eso bien claro En el Antiguo Testamento Si quedo claro En el Antiguo Testamento Dice Proverbios Que el que no disciplinaba A sus hijos Los aborrecía Es decir Que hay un momento Esos momentos De formación Esos momentos Del comienzo Es importante Cómo dirigirlos Porque en el Antiguo Testamento Espero que me entiendan Si está bien claro Es en el Antiguo Cuántos años Hace más de dos mil años Pero le quiero decir eso Y usted decide Qué hace Pero el tema Es que en el Antiguo Testamento Se creía Y dice Proverbios Bien claro Que era mejor Una pequeña Un pequeño Una pequeña disciplina No le hace mal Al niño Y si puede librar Su alma Del Seol Decía así De la muerte Y bueno Cada uno tiene que decidir Cómo hace Cómo disciplina Pero una cosa Sí es clara Nunca Como lo hace el mundo Porque el mundo Se volvió La locura En una disciplina Y absolutamente Inapropiada Los padres Hacen locuras A veces Le queman los dedos A los niños Hacen absolutas Terribles Cosas Inaceptables De eso No estamos hablando De ninguna manera Bajo ninguna condición Pero usted Tiene que saber Cómo se disciplina A sus hijos Qué es lo que le gusta Digo yo acá Por ejemplo Le gustan las colombinas Disciplina No hay colombina Digo yo Ejemplo Pero ese tiempo Es el tiempo De la disciplina Porque se están Poniendo las bases De lo que va a ser Ese muchacho Esa niña Esa es la época De disciplinar Con amor Y en el Efesios 2 Efesios 6 2 Dice Honra A tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Y entonces Aquí es Ya Según Esta explicación De esta persona Dice que se está Hablando ya De una persona Que es capaz De honrar Estamos hablando Ya no de un niño Estamos hablando De una personita Que es más grande Es una persona Que ya sabe Cómo honrar Que ya sabe Cómo manejarse Ya tiene cierta madurez Y es interesante Que en el antiguo Testamento Y todavía Hasta nuestros días Los judíos Hacen una celebración Que se llama El Bar Mitzvah Bar Mitzvah Que es La celebración De la madurez Del paso De la niñez A la madurez Juvenil Digámoslo así A los 12 años A los muchachos Según Lo que entiendo Es a los 13 años A las niñas A los 12 años Porque las niñas Sabemos todos Maduran mucho Más rápido Y entonces Hay una ceremonia En esa ceremonia Y aquí ustedes ven Una ceremonia Que están haciendo Con un muchacho De 13 años Ese muchacho De 13 años Según la Comunidad judía Y todo lo que Se aprende Del antiguo testamento Ese muchacho Ya tiene Y debe tener La capacidad De discernir Muchas cosas E implementar La ley Eso es En el tiempo De Jesús Dice que Él a los 12 años Estuvo en donde En el templo A los 12 años Y lo asocian Con esta edad En la que El Señor Jesucristo Deja de ser un niño Para entrar A una edad Madura Pero no mayor Madura Juvenil Que es capaz De ser una persona Responsable Ya de sí mismo Y en el templo Estaba a los 12 años Y miren lo que Estaba haciendo Sentado en medio De los doctores De la ley Les oía Y les preguntaba Entonces esa época De los 13 A los 19 Es una época En que tenemos Que hablar Con los muchachos Mucho Especialmente Con los hombres Y especialmente Con las mujeres ¿Por qué? Digo yo ¿Por qué? Porque es que Se despiertan Una cantidad De cosas Que antes No estaban Tan a flor de piel Se despiertan Las hormonas Y eso es Un asunto Gravísimo Si no se sabe Manejar Y entonces Las niñas Y los muchachos Quieren que la novia Que el novio Que no se quede Se enamoran Y si ellos No tienen fundamentos Si no hemos hablado Con ellos Si no les hemos Explicado Como es un hombre Si no les hemos Explicado Como es una mujer Si no les hemos Explicado cosas Si no les hemos Dicho men ¿Entiendes o no? Si no les hemos Y si no hemos Hecho pactos Con ellos Si no les hemos Dicho Tú me tienes Que decir Cuidado con esto Cuidado con aquello Si no les hemos Explicado Si no hemos Hecho nuestra Tarea Los muchachos Se pueden ir En cosas Que uno nunca Se imagina Mire Estaba viendo Un documental Corto De la BBC De Londres Que informa Sobre el gran Problema que tienen De tanta niña De Rumania Que se llevan Para Inglaterra En trata de blancas Lo que llaman Trata de blancas Es decir Para prostitución Y No se pueden imaginar Que hay gente Que entrena Que se capacita Si es que uno puede Llamar eso Eso es terrible Se capacita En engañar Niñas Como las engañan Como las engañan Ofreciéndole Cantidad de cosas Diciéndole Todo lo que los padres Debieron haberles Dicho Y no le dijeron Mi amor Yo te amo Profundamente Si Si los padres No le están diciendo A sus hijos Yo te amo Profundamente Y porque te amo Y se le demuestra Que se ama Va a venir aquel tipo Que es un profesional En el engaño Y están dando Aquí en este documental El caso de una niña De 13 años Que un chulo de estos La engaña Y tiene el 50 años Y esa niña Se vuela por entre las ventanas Por ese hombre Que le daba No se La engañó Porque son artistas Ellos entrenan Ellos saben Como funciona El corazón de una niña Ellos saben Y ellos saben Como llegarle a una niña Y que regalarle Y que decirle Y la adulan Y la engañan Y le dicen Todas cosas De piruetas Y de vainas Y le prometen El cielo La tierra El mar Las estrellas Y todo lo demás Y terminan En Inglaterra En algún burdel Ese problema Está en Rumania Lo vi Tal vez ustedes Lo puedan ver Pero yo le digo A Paulinita Viviendo nosotros Aquí en Chapinero Vivimos en la 67 Con 13 Y yo El No se que día Fue En esta semana pasada Tuve que ir a la ETB Que queda en la 57 Yo vivo en la 67 Fui a pie Hasta la 57 10 cuadras En 10 cuadras En cada cuadra Por la carrera 13 Por lo menos Dos veces En cada cuadra Salía un tipo Chicas 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 Estos países Y el mundo No le pone problema A esos Uno de los problemas Que tenían El padre De esta niña Allá en Rumania De esta niña De 13 años Es que él No tenía El respaldo Legal No tenía El respaldo De la policía Estos negocios Y estos negocios Traen alrededor Otra cantidad De negocios Y de cosas Y de vainas Y todo lo malo Y todo lo que es horrible Todo lo distinto A que es Filipenses 4 8 Donde dice Que pensemos En todo lo que es bueno Amable Todo lo que es de buen nombre Este otro negocio Trae todo lo que es horrible Perverso Dañino Destructivo Todo eso Lo trae Y digo Señor Que está pasando Por qué nuestra sociedad Está así de peligrosa Que uno sale a la calle Que lo atracaron Tras milenio Que el cuchillo Que lo quieren Es muchachos Vivir bien Supuestamente Vivir bien Entonces Nuestra sociedad Está detrás De nuestros hijos Nuestra sociedad Está detrás De nuestros hijos De distintas maneras Incluso cuando uno cree Que están bien En el colegio Porque en el colegio Les están diciendo Tranquilo Usted puede ser Lo que usted quiere Si quiere ser bisexual O homosexual O todos los sexuales Y si quiere Hasta con animales Con animales Tranquilo Le respetamos Y si quiere Con muñeca de trapo O muñeca de Lo que sea Como usted quiera Que digo Señor En qué mundo Ese es el mundo En el que vivimos Es un mundo Que no está persiguiendo A la iglesia De una manera física De que nos estén Dando palo A veces sería mejor eso Está de una manera Muy sutil Pescándonos En las debilidades Que todos tenemos Todos tenemos debilidades Y Satanás sabe eso Y nos está pescando Por el lado más frágil A cada uno de nosotros Pero tienen mente A los hijos Entonces Esta es una época En la que nosotros En la que nosotros Los padres Tenemos que ser Muy intencionales Con nuestros hijos Tenemos Esa es nuestra misión Número uno Nuestros hijos ¿Por qué? Porque dice Es el primer mandamiento Con promesa De promesa de vida Y cuando el Señor Jesucristo sale del templo Y se encuentra con María María le dice ¿Por qué nos hiciste esto? Él dice Estaban los negocios De mi padre Y dice Que después de eso Él estuvo sujeto A sus padres Él creció No se fue para la India Ni para ningún otro lugar Estuvo con sus padres Sujeto a sus padres Esa es La segunda etapa La tercera es Efesios 6.3 Efesios 6.3 Dice Para que te vaya Bien Para que te vaya Bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Entonces queremos realmente El bien de nuestros hijos Para que te vaya Bien Dejarlos venir A Cristo Para que les vaya Bien Ese bien No es exactamente El bien Que el mundo Nos quiere mostrar Es el bien De saber Cuál es el propósito De ellos En esta tierra Cuál es nuestro propósito Porque esta locura Y para que les vaya bien Es para que ellos Realmente escojan Lo que es importante Esa es una época De los 20 años En adelante Y en los 20 años En adelante En las escrituras Se consideraba Que la persona Ya era adulto Y era una persona Que podía ir a la guerra Era una persona Que podía ser reclutada Para la guerra Como soldado Podía ir a la guerra Y a los 20 años Se consideraba Responsable Pleno Como adulto De tal manera Que cuando el pueblo De Israel Se rebeló Contra Dios Y no quiso Entrar a la tierra Prometida Y le dijo a Dios No usted nos vas a matar Le dijeron eso a Moisés Usted nos vas a matar En este desierto Usted va a matarnos A nosotros Y a nuestros hijos Y entonces Moisés Mandó a decirle al pueblo Ustedes están muy preocupados De sus hijos Pues ellos son los que van a entrar Pero los mayores de 20 Que se rebelaron contra mí Todos van a morir En el desierto Y yo voy a entrar Yo voy a entrar A los que ustedes No quisieron Traer a mí Si oyen A mí me llama Mucho la atención Esto porque el Señor Jesús dice Si ustedes No los traen Ustedes morirán Y yo los traeré Yo haré algo Para traerlos Pero ustedes Van a morir En su rebelión Si ustedes no los traen Yo de alguna manera Haré algo Para traerlos Y el Señor Jesucristo Que era el Señor Del Antiguo Testamento La roca Que les dio de comer Él fue el que los entró A la tierra prometida A esos Que los papás decían Ay no Es que usted Los va a llevar por allá Quien sabe para qué Y los No Los va a pasar por este Decir Te vas a matar A nuestros hijos Y el dijo No Yo no los quiero matar Les quiero dar vida Pero ustedes Son los que están rebelados Y ustedes son los que No van a entrar Entonces Es una amonestación Para nosotros Los adultos Los que creemos Que hay que darles Todo a nuestros hijos Y esto y aquello Y todo Pero no traerlos a Cristo Y Dios dice Bueno Yo los traeré A mí A los 20 años Entonces tenían La edad de ir A la guerra Adultos Y ahí entonces Comienza un trato Diferente Se capacitan A los hijos Para la independencia Y los padres Nos volvemos Personas consejeros Ya no somos Las personas Que corregimos duro Y que me tiene Que obedecer Ya no es eso Ya no es el diálogo Sino ya es Comenzamos A darles A ellos Independencia Que tomen Sus decisiones Que escojan Su carrera Que escojan La dirección De su vida Que escojan Que escojan Que escojan Y nosotros Somos personas Que dan consejo Y que ayudan Y que apoyan Las decisiones De esos muchachos Y que les dicen No hagas esto Pero tú verás Tú tomas la decisión Tú eres adulto Tú tomas la decisión Así que Es otro Es otro Otro estado De nuestros hijos Como les digo Esta escritura Habla como de todas Esas épocas De los hijos Y es de aquí De los 20 años En adelante Pero está la última La última parte Que es el versículo 4 De Efesios 6 Efesios 6 4 Dice Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino crearlos En disciplina Y amonestación Del Señor Llega un momento En que nuestros hijos Se convierten También en padres Y tienen sus hijos Y ya es otra cosa Ya no les podemos Ni castigar De ninguna manera No les podemos Ni disciplinar Ni maltratar Ni manipular Ni presionar Para que hagan las cosas Como nosotros las queremos Sino que ya son Hermanos En Cristo Son personas adultas Personas ya Casadas Con hijos Que están lidiando Con un matrimonio Que están lidiando Con su empleo Para proveer A su casa Que se esfuerzan Que trabajan Que tienen criterios Que son profesionales Ya no los puedo tratar Como el niño chiquito Hay padres Que no los sueltan A veces Que quieren manipularlos Y venga Haga lo que yo digo Y quieren imponerse Sobre los hijos Y saben que eso A veces Es también Una especie de abuso Es abuso De chiquitos Golpearlos De manera violenta Y es abuso No querer soltarlos Y manipularlos Y hacer lo que Uno quiere que ellos hagan Dañarles el matrimonio No, no te metas Con esa mujer No, esa mujer No te sirve O ese hombre Ahí ya Es de mucho cuidado Y nosotros ahí Entonces Cuando Esa foto me gusta mucho Porque ahí están los padres Al lado y lado Y está la familia En el centro Y son personas Ya adultas Responsables Y uno tiene que Uno tiene que ser Esa figura De esa familia estable Amarlos Aceptarles Quererles Bendecirles siempre Respetar sus decisiones Porque son Ya no solamente Son mis hijos Son hermanos En Cristo Así que Yo quería Sobre todo Con este tema Hacernos conscientes De que De que nuestra sociedad Está En la sociedad Que no cree en Cristo La sociedad Que está afuera Quiere ser Como el joven rico Tienen Quieren tener cosas Quieren tener éxito Quieren tener Que la piscina Que esto Que el viajar Y todo más Muy lindo Todo muy bonito Pero no vayan a Cristo Y es una sociedad Que después Se enfrenta Con todos estos Problemas De muchachos Que están Vacíos Porque no tienen Espiritualidad Y no tienen Relación con Dios No tienen relación Con Cristo Especialmente Y que nosotros Dios nos ha bendecido Conociéndolo en Él Que seamos conscientes Oremos por nuestros hijos Oremos por los hijos De nuestros hermanos Y que seamos conscientes Que el papel Que hacemos nosotros Es un papel Que construye sociedad Construye futuro Construye la sociedad De Dios Y que nosotros Estamos En lo que debe estar Nuestra misión Es Nuestra misión Es Presentarles A nuestros hijos A Cristo Esa es La invitación Del Señor Jesucristo Cuando dice No les impidan Venir a mí Eso es toda la vida Porque uno va a decir Ay no, no No vayas por esas iglesias No, cuidado No, cuidado Está bien que a veces Uno dice No, no No estás tan metido Es que el tema Es delicado Por eso yo les dije El tema es delicado Pero Pero Les digo con claridad Nosotros los traemos A una relación Personal Con Cristo No a una Serie de cosas Y de ritos Y de cosas De cuatro paredes No Es que ellos Conozcan a Jesús Esa es nuestra misión Y ellos lo pueden conocer A través de nuestra vida Y de nuestro ejemplo Ojalá que así sea Señor te doy gracias Por este tema Hoy queríamos comenzar Con el tema De nuestros hijos Y estas escrituras Y hacernos Conscientes De que tenemos Una misión Toda la vida Con nuestros hijos No importa la edad Cuando son niños Cuando son Adolescentes Cuando son adultos Cuando son casados Ya cuando son adultos Casados Y tienen sus propias Familias Señor Que en todo el tiempo Nosotros Estemos orando Bendiciendo a nuestros hijos Para que vengan A Cristo Para que te conozcan A ti En algún momento Señor Si no los conocieron Si no te conocieron De niños Si no te conocieron De adultos Jóvenes Si no te conocieron En su adolescencia Que al menos Te conozcan Ya adultos Cuando estén casados Y comiencen a decir Mi papá tenía razón Mi papá tenía razón Las escrituras ¿Dónde están las escrituras? Quiero conocer ¿Quién es ese? El Dios de mi papá El Dios de mi mamá Lo quiero conocer ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Señor Que nunca Abandonemos Esa advertencia Tuya Dejen venir A sus hijos A mí No se lo impidan Porque de ellos Es el reino En tu nombre Cristo Jesús Damos gracias Por todos nuestros hijos Por toda tu familia Señor Por tu familia Que es la familia De Dios Guárdanos de este mundo Señor Y ayúdanos A ser conscientes Que el mundo Quiere a nuestros hijos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!